muchas gracias John, muchas gracias feliz de estar acá por supuesto gracias a usted por darme la oportunidad porque hablar sobre la maldición del pueblo escondido es algo increíble yo quisiera preguntarle ¿cómo ha sido la evolución de tu trabajo en la escritura referente al tema del terror? ha sido como lo que me ha llamado el terror sin embargo sí siento que como que me empecé a comprometer a partir de Virginia pienso que de pronto mis primeros libros mal paga el diablo no todo lo que veía sangre y virus especialmente no todo lo que veía sangre como que no en ese momento yo como que todavía estaba como un poco tímido de verdad abordar el terror con toda como que estaba en esa etapa en Colombia pues la gente piensa que en Colombia no tenemos ningún escritor de terror hay que convencer a esta gente de que en Colombia también escribimos terror hay que ver cómo compite uno con los grandes de esta vuelta entonces claro como que en ese inicio yo todavía estaba un poco tímido en cuanto al género sin embargo por supuesto mal paga el diablo pues habla del demonio y toda la cosa virus pues es de zombies siento que en virus ya como que me entregué un poco más a la parte gráfica de todo el asunto pero en no todo lo que veía sangre sí escribí fue una novela negra con toques de terror ¿no? y ya después y por eso creo que en no todo lo que veía sangre es mi libro que menos se lee realmente tengo que decir los mil libros que menos se lee porque realmente es el que más alejado está del género sin embargo con Virginia ya me fui con toda Virginia sí es muy muy del género es muy película es hecho con esa intención de una película que uno ve un día aburrimiento y como que venga quiero ver esto súper fácil de ver así es Virginia como muy fácil de leer y como llena de referencias cinematográficas muy claras hacia películas específicas y creo que a partir de eso como que ya me comprometí con todas siento que eso fue como una especie de evolución en mi camino y después claramente como que ya me sentí muy bien con eso y empecé de verdad a escribir historias que obviamente no todo el mundo pero que sí logran asustar a gran parte del público hay algo interesante que no solo expresa en la maldición es que bueno habla sobre la hecatombe que es algo sobre desgracia sobre temas sobre lo que sucede en los pueblos y todo pero hay algo esencial porque a mí me transportó al tema de virus sabemos la historia de Iván atravesando para buscar a Jiménez y todo eso pero es algo importante sobre saber si sus libros por ejemplo aparte del de virus pueda también ayudar para desarrollar la creatividad para futuras generaciones que están explorando el tema zombi en Colombia yo esperaría que sí mi hermano somos muy pocos los que hemos escrito libros de zombis en Colombia si no estoy mal somos cinco si no estoy mal o sea los que yo conozco son cinco libros en Colombia creo que el primero pues ellas están comiendo al gato y ahí fueron saliendo unos libros el último que yo conozco es al borde del abismo el de Néstor Pulido si es al borde del abismo al borde del abismo como se me va a olvidar ese nombre yo edité ese libro pero me parece un gran libro si me parece un gran libro de Néstor un gran una gran exploración por este género zombi vamos a llamarlo género zombi una de esas historias de zombi y de verdad yo espero que como que claro hubo un momento en el mundo en el que esto fue como un boom impresionante los zombis y ya de pronto no está tan así la cosa pero no deja de ser algo muy muy atractivo para el público y que además si considero que los zombis son los monstruos más políticos que existen los zombis hablan de xenofobia hablan de racismo hablan de de misoginia por ejemplo hablan de todo lo que digamos lo podrido que tenemos los seres humanos que se manifiesta al exterior realmente de eso están hablando los zombis los zombis además tienen un origen súper racista entonces pienso que si ojalá nuevas generaciones vengan nuevas generaciones de las cuales yo me gusta sentirme todavía la nueva generación pero sabemos de qué estamos hablando entonces estas generaciones que vienen ojalá se atrevan a escribir sobre zombis por supuesto dándoles alguna vuelta buscando de qué manera contarlo para que no sean los mismos de siempre pero sobre todo pienso que el terror debe tener un componente político el buen terror debe tener un componente político es una gran estrategia y una gran excusa para hablar de temas políticos hay como entre líneas y ojalá vengan nuevas generaciones y nuevas escrituras escritoras sobre todo en Colombia faltan más escritoras de terror y que vengan y como que aprovechen este ejemplo para contar cosas mucho más profundas de lo que se alcanza a ver en el papel ojalá no solo a virus sino ellas están comiendo al gato el libro de Néstor el libro de Erick de Erick Muñoz también que es muy bueno y ojalá como que esto empiece a volverse más un movimiento y bueno no solo zombies sino ojalá todos los monstruos y todos los asesinos que se puedan imaginar como que sigamos escribiendo terror y que lo que estamos haciendo ahora los pocos que escribimos sirva para que después se convierta eso en una legión como en un movimiento estilo en Argentina que hay un movimiento mucho más fuerte que acá hay algo chévere y es importante reconocerle que usted resalta el tema femenino tanto en la mujer del protagonista sabemos de que aquí son dos mujeres en el tema de la maldición del pueblo escondido que se desvanece pero hablando también sobre otro libro que es sobre Verónica sabemos la historia también de Verónica junto con las seis personas más que están en todo esto entonces yo lo que quiero preguntarte sobre qué es lo que más necesita de pronto reconfrontar más para que sus historias sean más reproducidas para que también mujeres se arriesguen a que se animen a crear también sus propias historias porque piensan que una inspiración también y no solo eso ¿crees tú que el tema del terror pueda convertirse en un iceberg de la literatura colombiana sobre lo que pasa sobre lo que sucedió alguna vez en las por ejemplo temas inéditos en Soacha Bogotá y todo eso? Sí a ver no sé es que yo estoy como tengo como ciertas obsesiones en mi escritura de las cuales no era del todo consciente como que hasta hace unos años me lo han hecho notar y empezó ah bueno sí claramente esos son temas recurrentes en mis libros uno por ejemplo algo muy sencillo algo que de pronto no es así súper político ni nada es que yo estoy obsesionado con los olores entonces mis libros hablan muchísimo de los olores como que siempre está oliendo el libro algo y algunas me dijeron incluso que mis libros son muy sonoros que como que uno puede escuchar al mismo tiempo que huele todo lo que está sucediendo y claramente esto de los olores claramente yo no lo sabía pero es evidente que si hay algo en mis libros que habla todo el tiempo de los aromas de ese mismo modo yo hablo todo el tiempo de racismo yo hablo todo el tiempo de temas políticos como la corrupción y ese tipo de cosas y sí siento que es un tema muy importante y que también nos sesiona y tiene que ver con el machismo como este machismo conquistado y como ya que se vuelve estructural que ni siquiera es algo que por más por ejemplo los hombres por más que queramos como abstraernos y actuar bien inevitablemente estamos sumergidos en esto es una cosa de estructura que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que cometemos desembarradas y no son con toda la mala intención sino que como que esto fue lo que me enseñaron toda la vida así actuar de este modo eso le sucede a las mujeres por supuesto el machismo está tan enquistado tan de verdad metido en nuestra sociedad que muchas mujeres también terminan cometiendo actos machistas y por supuesto sin darse cuenta e incluso muchos de nosotros y nosotras terminamos defendiendo ciertas cosas que son evidentemente machistas que están mal entonces es algo que yo como que todo el tiempo quiero denunciar y esto si no fue al principio desde el principio no fue intencional como que muchos muchas de mis protagonistas de mis personajes son mujeres ¿no? empezó así mal paga el diablo con el rincón es una protagonista en otro lo que me diría sangre hay dos mujeres protagonistas y dos hombres en virus por supuesto pues está Jimena y Martina y como que siempre viene todo esto Virginia Violeta Verónica pues claramente son tres mujeres protagonistas en Poderlo Escondido pues está como se me olvida el nombre de mis personajes bueno está María Bar y está se me olvidó el nombre de mi personaje principal el Colmo Nicole Nicole y por ejemplo en un libro que viene que se llama El sonido de tu vida también la protagonista es una mujer es una de mis obsesiones que yo no lo hago de propósito sino que de pronto pienso en mi historia y tú es una mujer y por fortuna hasta ahora no ha pasado que uno me diga se nota que es un hombre escribiendo una mujer sino que no en ese sentido sí creo que podría llegar a ser que muchas mujeres como que se animaron a escribir lo que pasa es que no sé si realmente es que en mis manos lograrlo no hago lo posible le he dicho a personas que conozco a mujeres que conozco que escriben un ambiente terror pero hay algo que las detiene y creo que tiene que ver con una cuestión estructural realmente si vemos la proporción de hombres y mujeres que escriben que escribimos pues la cantidad de hombres es abismalmente más grande y desde siempre sabemos que antes incluso las censuraban que les tocaba cambiarse el nombre ponerse el nombre masculino para poder escribir en fin un montón de cosas entonces no sé si realmente como que como que yo la vaya a lograr si intento digamos darme grano de arena aportarme grano de arena para que las mujeres se animen también y ojalá ojalá alguna mujer en este momento lograra como terminar escribiendo y en algún momento me dijera es que lo hice por ti sería buenísimo sería súper satisfactorio pero pues no sé si vaya a suceder realmente yo lo que hago es como poner sobre el papel vean las mujeres la importancia del papel femenino y como también de alguna manera decirle a las mujeres que me leen que realmente gran parte de mi público la mayor parte de mi público yo diría que el 70% de mi público son mujeres y son mujeres muy jóvenes entre 15 y 20 años como que entre más retorcidas a la historia más la disfrutan y esperaría yo que alguien en los talleres que doy por ejemplo muchas veces también le doy a mujeres y casi siempre son mujeres las que toman el taller y como que quedan felices con el taller pero hasta ahora no he oído ninguna me han mandado como cuentos mira pasé en esta antología de cosas pequeñas pero hasta ahora ninguna se ha tenido de escribir su novela o por lo menos un libro de cuentos como salir esta línea correa yo ya no le he oído nada pero tuve la oportunidad de editarla línea correa con los cuentos de Linville y pues son cuentos pero Lina después como que se dedicó a escribir otras cosas muy triste porque su libro de los cuentos de Linville está muy bien y pues esperando que alguna de ellas termine decidiendose a escribir su libro y como que se comprometa con el ingeniero no aparte de Carolina Andújar siento que es que la única que tenemos es Carolina Andújar bueno y Lina Correa pero solo tiene un libro y yo siento que Carolina Andújar es una literatura muy bien escrita porque es impresionantemente bien escrita pero es más lo gótico que el terror si es como que toma más cosas de lo que viene un poco antes de terror que es lo gótico no he leído La Familia Maldita pero de los libros que he leído aparte de Cali que es como su libro digamos más adulto todas las novelas están muy bien escritas pero están realmente entran más al género de lo gótico entonces sería buenísimo en Colombia que llegara una mujer y dijera venga me voy a meter con toda voy a hacer la nueva voy a hacer la nueva Agustina Basterrica y voy con toda a escribir terror con toda yo creo que eso hace falta un montón ojalá suceda y cuál fue la segunda pregunta John perdón no ya me la respondiste sino que ahí es que tengo mucha curiosidad gracias por mencionarme el tema de bueno cuando hablaste sobre Lina obviamente nos acordamos de Te Amaría pero ya estoy muerta el tema literario que diste pues en 2013 si no estoy mal sobre la biblioteca norte que fueron varios personajes por ejemplo Partelina Ilse Júber Álvaro y Anélica hay algo tema fuerte crees tú que de pronto solo pues solamente me hace imaginar que descargar 10 cuentos sobre la ira la rabia es posible que esté inspirado en algún momento para que los muchachos puedan leer la rabia de Stephen King o otros escritores como que la ira o la rabia sirvan para para o sea que si fueron inspirados a leer el libro por ejemplo de la rabia de Stephen King o diste un tit necesario pienso yo ese libro de la rabia tiene su vuelta no es el libro el mismo man ya no más yo lo tengo por ahí es como la joyita que uno tiene y si lo conseguí eso que uno lo consigue de casualidad y como que la persona que me lo vendió no sabía lo que tenía y yo oiga esas nervios a la hora de comprarlo que no se va a arrepentir este man de venderme esto y si o sea claramente la literatura es catarsis la literatura es catarsis la literatura la literatura debería hacerte sentir incómodo de alguna manera el arte en general debería confrontarte debería debería ponerte a pensar no solo en el mundo sino en lo que tú haces como ser humano cómo actúas ante las cosas y si eso como confrontarte y ponerte como en el paredón a ti mismo te sientas incómodo eso sería lo ideal con el arte y por qué porque claramente cuando uno escribe estoy hablando específicamente de escritura uno como autor o autora sí claramente está dejando en el papel un montón de rabia y frustración así como momentos chéveres porque no todo está mal pero claramente las partes más interesantes son esas en las que uno termina descargando sensaciones que de pronto no pudo soltar en ese momento o que todavía están ahí que de pronto uno incluso como que dice venga voy a escribir esta cosa horrible acá para no terminar metiéndole un puño a alguien que vaya y algo feo en la calle yo no me pueda controlar como que lo que hago es botar acá todos estos demonios y todas estas cosas y en ese sentido si la rabia y todo esto debería funcionar para que mucha más gente se anime a leer terror y por ejemplo aquí a mí me parece increíble cuando la gente me dice es que no le he ido aquí y yo venga pero pues inténtelo le tengo varias recomendaciones y entonces una es que no sé es que yo no leo terror y creo que es porque hay una concepción súper equivocada de lo que es el terror entonces se piensa mucho que el terror es igual a estas películas porque hay que hay que aceptarlo realmente de 100 películas de terror 80 son basura pero basura hay que decirlo y esas 20 que quedan por ahí 15 son películas que uno dice bien ok está bien y otra vez creo que si uno dice sí es peliculón claramente entonces es muy difícil encontrarlos y por supuesto lo que más fácilmente puede acceder a la gente pues son las películas basura las muy buenas no aparecen tan fácil por ahí y como que la gente se imagina entonces es una persona que no conoce el terror va y ve una película pendeja de esas hay mal hecha no sé va y ve Winnie Pooh no sé Winnie Pooh eso de verdad es una vergüenza eso yo no en fin no alcanzo a terminar de verla completa la verdad o sea la vi por varios momentos la vi como entre estandas yo decía tengo que terminar esto pero realmente es difícil como que ni siquiera llega a ser tan mala que es buena es una película muy mala muy mala entonces si alguien que no conoce el terror va y ve Winnie Pooh y dice venga pero eso es el terror pues yo que voy a andar leyendo esta pendejada obvio entonces es como y a mí me ha pasado mucho no es que no leo terror pero como te conozco y te caes bien voy a darte la oportunidad y entonces van y leen lo que yo escribo y dicen ah no yo pensaba que era otra cosa ¿no? esto está buenísimo entonces empiezan a leer todos y después se van otros autores y creo que se trata de eso como de conversar a la gente venga léase uno léase un cuento entonces escoger bien léase un cuento léase cuenta de que el terror es otra cosa el terror no es un género menor el terror no es payasada ¿no? al contrario escribir terror es muy complicado pero tiene un montón de complicaciones y de implicaciones a la hora de escribir ciertas técnicas que hay que hacer ciertos momentos de en qué momento metes el miedo en qué momento lo ocultas cuando vas a mostrar al monstruo lo quieres mostrar desde el principio o al final cuál es la identidad del asesino puede hablar desde el punto de vista del asesino o de la víctima todos los personajes que tienen que entrar para que la historia funcione incluso no es que voy a matar a cinco personajes bueno tienes que matar a cinco personajes de manera distinta no te puedes no todos pueden ser no pues se metió un tiro en la cabeza no pues hay que mirar a ver cómo cómo matamos a esa gente de manera distinta sino la gente se va a aburrir en qué momento voy a meter por ejemplo escenas de sexo porque el sexo está muy muy ligado con el terror por un montón de cosas que pasan en tu cabeza entonces realmente el género es muy difícil pero al mismo tiempo debería ser como muy sencillo de leer muy asequible y creo que la gente que pronto no lee hay mucha gente que no lee y que no tiene este hábito podrían empezar con historias de terror y es muy probable que desde ahí comiencen y yo debo decirlo yo soy responsable de las cosas que más me siento orgulloso le digo de verdad con la boca llena soy responsable del inicio de la lectura a la lectura de muchas personas y me lo dicen después mira yo no leía nada o mi hijo no leía nada mi hija no leía nada y empezaron a leer todos los niños y de ahí no pudieron parar no solo te leían artes sino que ahí pues siguieron y es como que me parece una experiencia maravillosa es como algo muy satisfactorio y nada pues eso es lo que pasa con el terror y ojalá de lo tanto menos anima a leer por ejemplo Rabia de Kim que además lo más gracioso es de sus libros menos aterradores de sus libros más reales pero bueno ya tenemos sabemos porque el man termina como vetando y esas cosas pero sí como que venga gente hay que leer más terror de verdad hay que leer más terror darle más la oportunidad y el terror escrito en Colombia no solo lo mío sino lo que escribimos todos en Colombia oiga y también sí lo felicito porque créanme que hay gente que se ha inspirado también en tus temas de tus talleres de todo lo que has hecho por ejemplo yo sí te iba a preguntar sobre por qué es malo jugar dados con el diablo pero bueno eso es algo bastante fuerte porque hay gente que la verdad recomiendo este libro y no solo eso gracias por mencionarla de Carolina la institutriz como le conocen en el tema entonces todo eso es sinónimo de aprender de muchas cosas y además no vean la segunda parte de Winnie porque créanme que no te pierdas de nada pero por último ¿cómo define su trabajo en una palabra? esa pregunta está bien pero está muy buena definir mi trabajo en una palabra yo creo que yo sobre todo soy comprometido aunque me gusta también la palabra disciplinado pero voy a ir con comprometido realmente no esto va a sonar súper pretencioso pero no conozco a nadie en este país tan comprometido como yo con el terror con la literatura puede ser la literatura de terror de verdad no pues en este momento no se me ocurre sinceramente no se me ocurre si hay alguien tan comprometido pues como que no se ha manifestado como que no ha salido de la luz pero de los que como que estamos dándole todo el tiempo y estamos como mostrándonos al público siento que yo si soy el más comprometido o sea no pues son datos mejor dicho no me estoy inventando nada claramente son datos yo ya llevo 17 libros todos de terror entonces me iría por ese lado soy muy comprometido ¿quién deseas que adapte este libro al cine? o sea se pudiera así soñando pues soñando no pues Mike Flanagan sería como wow Mike Flanagan o Ari no Ari Aster no 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 me gusta para este para este libro me gustaría Jordan Peele Jordan Peele también me gustaría sería maravilloso Jordan Peele además que siempre habla de estos temas como políticos simplemente el cuento del racismo y todo Jordan Peele también estaría muy bien pero Mike Flanagan ay que bueno eso con las historias de Kim no lo ha hecho nadie más de pronto se hizo un par de películas buenas pero lo que ha hecho Mike Flanagan bueno y no pues imagínese este man construyendo los cuentos de Dios sería maravilloso yo solo sé que donde también haga seis o algo sería súper bueno pero bueno hay que soñar hay que soñar nunca se sabe de gran colombiano adaptado por un gran director de Hollywood uno no sabe increíble esto es tu espacio para que digas a todos los redes sociales un saludo para Colombia invita a la gente a ver la maldición de Pueblo Escondillo Álvaro Vanegas nada pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todas estas personas que nos están escuchando y viendo por supuesto los invito a leer terror colombiano a seguir el hashtag yo leo terror colombiano y por supuesto me pueden seguir a mí en Instagram arroba Álvaro Escribe debo decir que las otras redes no las utilizo mucho pero en Instagram si estoy arroba Álvaro Escribe y nada de verdad muchas gracias por la invitación y sobre todo todos ustedes leamos colombiano y leamos no quiere decir que no lean nada más pero vengan un librito colombiano dos libritos extranjeros uno colombiano dos extranjeros podrían hacer eso y darle la oportunidad al terror escrito en Colombia hay un montón de gente que no sabe que en Colombia escribimos terror yo llevo ya doce años dando lora y todavía me encuentro gente que dice como si en Colombia escriben terror entonces pues depende claro no depende solo de los escritores sino de usted los lectores que el voz a voz es muy importante entonces nada a leer terror colombiano muchas gracias de verdad gente y aparte de que puedas leer libros y todo eso les recomiendo dos libros de Álvaro muy bueno Despertar en Atroces la primera y segunda parte y Violeta son buenísimos vamos a tomar la foto como expediente Álvaro muchas gracias por la oportunidad también gracias a Editorial Planeta por la oportunidad y hombre felicitaciones va por más y bueno esperamos mucho éxito esperamos en abrir sacar el nuevo libro John muchas gracias por supuesto que sí un fuerte abrazo chao chao gotcha 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 Gracias.